Oye, vamos a presentarle a una gran cantante que se suma al Grupo Compay Segundo para interpretar esta canción muy popular. Aplauso para Ladies Mendes. Sí, señor. Suena a los chiquis. Bueno, Ladies, mira, vamos a cantar todo ahora contigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Compay, compay, compay. De donde crece la palma. Compay, compay. Yo soy un hombre sincero. Compay, compay. De donde crece la palma. Compay, compay. Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Dime lady Cultivo una rosa blanca, compay, compay En julio como en enero, compay, compay Cultivo una rosa blanca, compay, compay En julio como en enero, compay, compay Para el amigo sincero que me da su mano franca ¡Y arriba, Cuba! Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro, compay, compay Y de un calmin encendido, compay, compay Mi verso es un verde claro, compay, compay Y de un calmin encendido, compay, compay Mi verso es un ciervo herido, que en el monte buscan paro Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Dímelo otra vez Temble una vez en la reja, compay, compay A la entrada de la vía, compay, compay Temble una vez en la reja, caramba, compay, compay A la entrada de la vía, compay, compay Cuando la malvada reja, dijo en la frente a mi niña Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Tiene el leopardo un abrigo, compay, compay En su monte seco y pardo, compay, compay Tiene el leopardo un abrigo, compay, compay Y en su monte seco y pardo, compay, compay Yo tengo más que leopardo, porque tengo un buen amigo Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira 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 Guantanamera 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 se acabó Tira de la música Valentín